Olas de calor inéditas se han registrado en Estados Unidos y Europa. En el país del norte, específicamente en el Valle de la Muerte en California, los termómetros llegaron a marcar la inédita temperatura de 53,3 grados, mientras que en Phoenix, Arizona, se registraron 19 días consecutivos sobre los 43,3 grados. En tanto, en Europa, Italia y España, los termómetros alcanzaron los 48,8 grados. Julio se convirtió en el mes más caluroso desde que se tiene registro, pero ¿qué pasará en Chile este verano? Los pronósticos son poco auspiciosos. Actualmente nos enfrentamos a un momento sumamente complicado desde el punto de vista climático. Los récords de temperatura alcanzados durante el verano en el hemisfero norte nos hacen suponer que en el hemisfero sur se puedan experimentar situaciones similares en este próximo verano. Las olas de calor son cada vez más frecuentes y el cambio climático persiste sin cesar. Afortunadamente, vivimos en un país costero. El océano nos funciona como una especie de regulador de temperatura y eso nos proporciona cierta protección ante las altas temperaturas extremas, Hay que recordar que en el hemisferio norte las temperaturas superaron, en algunos casos, los 50 grados. En Chile, en condiciones excepcionales y en lugares con poca ventilación como Santiago, se pueden registrar temperaturas cercanas a los 40 grados, mientras que entre la región de Coquimbo y el Bío Bío, los termómetros deberían marcar bajo dicho umbral. Esta misma circunstancia sumada a la baja humedad incrementan el riesgo de incendios forestales y por esa razón es fundamental que generemos conciencia en la población, especialmente en los colegios, ya que nuestros hijos pueden desempeñar un papel crucial en la sensibilización de los adultos respecto a este tema tan complicado para nuestro país. Ante estos pronósticos se llama la prevención de incendios forestales y al autocuidado ante el excesivo calor en la temporada estival.